¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Yo me siento mal porque no tiene papá y no tiene el cariño de sus mamás. Si estuviera a cargo de la inmigración para los Estados Unidos, ¿cómo cambiaría el sistema? Yo lo cambiaría que aunque las personas no tengan papeles, que no se separen de la familia. Dejando pasar a las personas sin permiso para que puedan ver a sus hijos. Si estuviera a cargo, yo dejaría que los que buscan una mejor vida en los Estados Unidos pasaran a los Estados Unidos. Yo dejaría que pasen la gente que crece en la frontera gratis. Decirle al gobierno que no las separan porque todos somos un modo y merecemos ir. Para tener otras familias unidas, hay que unirnos y hacer protestas. Los niños sí los separan, se ponen muy tristes. No se separan de la familia. No separan a los niños de los padres y aceptar a los inmigrantes sin hacer uso. Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. ¡Viva la América! ¡Viva la América!